PIDIENDO UN HELADO A GRITOS ¡Una carrera! ¡Soy el capitán! ¡Hola! ¡Caillou! ¡Yo también! ¡Voy a subir al castillo! ¡Caillou! ¡Sí! ¡Mamá, mira! ¡Soy un rey! ¡Mamá! Rosie estaba decidida a subir ella sola. Las campanillas era el sonido favorito de Caillou en el parque. ¡Mamá! ¡Me compras un helado, porfa! ¡Yo también! Primero tenemos que bajar. ¡No te vayas! ¡Rápido, mamá! Vamos lo más rápido que podemos, Caillou. Rosie quiere bajar ella solita. Eso es, cielito. Lo haces genial. ¡Oh, lo lograste! ¡Sí, el hombre de los helados se ha ido y todo por tu culpa! ¡Caillou! Siento que se marchará. ¿Lo veremos en otro momento? ¡No! ¡Caillou, vuelve ahora mismo, por favor! ¡Vaya! ¡Alguien no parece muy contento! ¡El hombre de los helados se marchó! Entiendo. Oye, tengo una idea. Guardo esto y enseguida estoy contigo. Caillou empezó a sentirse un poco mejor. ¡Eh! ¡Tú debes de ser el señor de los helados! ¡Sí! ¡Yo soy el hombre de los helados! Y además tenemos en casa los mejores helados. ¡Al rico helado! ¡Al rico helado! ¡Es un payaso! ¡Vaya! ¿Le ponemos un sombrero? ¡Rosy quiere! Vale. Un payaso para Rosie. ¡A tu sillita! ¿Chocolate o vainilla? ¡Mmm! ¡Chocolate, por favor! A Caillou le encantaba jugar a ser el heladero. ¡Mirad! ¡Es un helado con lunares! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Qué hico! Parece que tenemos a un payasete con nosotros. ¡Mamá! ¡Para ti! Gracias, señor heladero. Pero este es demasiado grande para mí. ¿Lo compartimos, cariño? Vale. A Caillou le pareció el helado más rico del mundo. ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Mí también! ¡Mmm! 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 Una vez miramos la luna que estaba muy arriba, en el cielo! ¡El abuelo sabe hacer cosas! ¡Incluso una vez montamos una tienda de campaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mi abuelo da los mejores abrazos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!